Ahora te voy a contar Me voy a teletransportar Hace dos años atrás Y aunque nada sea igual Es que a mí qué más me da Si estoy hecho mierda ya 23 de julio amor Ese día se me clavó Porque todo lo cambió Ahora te voy a cantar Como si todo fuera igual Como si no hubiera cristal ¿Qué me hiciste? No lo entiendo Niñitas de tu veneno Por tu culpa Soy un guerrero Tantas noches en el cielo Mi cordura cae al suelo De aquel golpe Casi me muero Cada vez que te veo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Cada vez que te encuentro Yo me muero Yo me muero Yo me muero Tras haber vuelto A regresar Aquel verano sideral Yo me he vuelto A marear Me quedé sin fuerzas ya No voy a volver a volar Esa noche transversal Tu mirada ya se va Te prometo Te prometo que ya está Que todo se acabará ¿Qué me hiciste? No lo entiendo Me inyectaste tu veneno Por tu culpa Soy un guerrero Tantas noches en el cielo Mi cordura cae al suelo Mi cordura cae al suelo De aquel golpe Yo no puedo Yo no puedo Cada vez que te encuentro Yo me muero Yo me muero Yo me muero Cada vez que te veo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Cada vez que te encuentro Yo me muero Yo no puedo, yo no puedo